Hola que tal, soy el maldito y hoy os traigo un gameplay suelto de Reus, un juego independiente de estrategia y simulación en el cual controlamos a 4 gigantes, cada uno con sus propios poderes, que nos permitirán moldear un planeta y así adaptar las condiciones para que diferentes aldeas de seres humanos se puedan desarrollar y demás. En principio es un juego en el cual no se puede ni ganar ni perder, sino que simplemente tenemos un tiempo de juego, una sesión de una duración concreta, podría ser por ejemplo 30 minutos y tendríamos que intentar en ese tiempo hacerlo lo mejor posible, pero sí que tenemos mucha libertad a la hora de cómo hacerlo, es decir, podemos por ejemplo centrarnos en desarrollar una sola aldea e intentar de esa forma que tenga las mejores condiciones esa aldea en concreto, o podemos intentar tener por ejemplo 4 o 5 aldeas a la vez, lo cual haría la partida más compleja, es muy flexible y es fácil empezar a jugar, por eso porque no puedes perder, simplemente juegas y vas experimentando que es lo interesante, pero a cambio es muy difícil o por lo menos es complicado el saber cómo funciona todo o conocer todos los entresijos del mismo. Entonces vamos a comenzar simplemente mirando las opciones del juego y después voy a comenzar a jugar una partida normal e ir explicando más o menos la mayoría de las cosas si es posible, pero ya os digo que hay muchísimas cosas que explicar y aprender. Entonces por aquí tenemos opciones del juego, en cuanto a juego podemos activar las pistas o desactivarlas, de momento las voy a dejar activadas porque yo he jugado muy poco, no he jugado demasiado, así que muchas cosas que no sé o que simplemente no me acuerdo y demás. Herramientas de ayuda avanzadas, no sé exactamente qué harán, pero no las voy a probar ahora mismo. En cuanto a opciones de vídeo, tengo todo configurado para que tenga la mayor calidad, tampoco nada importante. Audio también está más o menos todo correcto, tampoco hay mucho que configurar. Créditos del juego e idioma que está en español. Poco más que ver por ahí. Aquí tenemos un detalle importante y es que, como comentaba, el juego de primeras es fácil aprender a jugar, digamos, a nivel básico, pero cuanto más vamos jugando, más complejo se va volviendo y también más profundo. Por ejemplo, inicialmente tenemos una serie de recursos a nuestra disposición que se dividen en plantas, animales y minerales principalmente, creo que alguna cosa más, pero bueno, principalmente esos tres elementos. Y por ejemplo, al comenzar el juego podemos tener manzanos, podemos tener fresas, arándanos, conejos, zorros, topacios, ágata, cobre. Y una serie de recursos. A medida que vamos cumpliendo objetivos, iremos desbloqueando más cosas y por lo tanto podemos convertir unos animales en otros. Digamos, hacer que evolucionen, no es así del todo, pero bueno, más o menos. Y por ejemplo, más adelante podría tener jabalinas, zorros grises, cierva almizclero, perdón, también por aquí oro y demás. También habrá diferentes tipos de proyectos y por aquí tenemos los desarrollos que básicamente son objetivos secundarios que harán que desbloqueemos el resto de elementos. Por ejemplo, un objetivo que tendría que cumplir sería finalizar una era, que es como una partida, con una sola aldea que tenga 175 de prosperidad, que es como una especie de puntuación que nos indica cuán bien le va a esa aldea. Entonces vamos a comenzar una nueva partida, vamos a jugar simplemente una era de 30 minutos, que es una partida con ese límite de tiempo. Todo por defecto, no voy a configurar nada, si bien podríamos activar una serie de, digamos, beneficios y demás, pero creo que no nos permitirían de ese modo poder desbloquear cosas. Por ejemplo, podríamos quitar la pausa o no podemos guardar la partida para hacer trampas. Eso no sé si es porque el modo titán será que somos más poderosos. Por ejemplo, el modo dios hace que los gigantes sean casi indestructibles, pero estaríamos activando el modo alternativo y, por lo tanto, de esa forma no podríamos desbloquear ninguna cosa nueva, creo. También tenemos por aquí tamaño del planeta, que si lo cambiamos a grande, también activamos ese modo alternativo, así que vamos a dejarlo simplemente en mediano, que viene por defecto, como digo. Tenemos bastantes elementos que cambian cómo se juega la partida, si queremos hacerla más variada o más compleja, o adaptarla a nuestros gustos, pero eso no podríamos desbloquear nuevas cosas y, por lo tanto, no podríamos, como quien dice, avanzar en el juego en ese sentido, que es un poco el desarrollo del juego realmente, el desbloquear más cosas hasta tenerlas todas, supongo. De por sí es una partida, puede ser muy corta, pero lo que tardarías en desbloquear todo sería muchísimo tiempo. Entonces, aquí tenemos los desarrollos que he conseguido hasta ahora, solo son 13, de 69. Y por aquí tenemos algunos que podría cumplir a continuación, como por ejemplo eso, finalizar una era con una aldea que tenga 175 de prosperidad, finalizar una era con una aldea que tenga 200 de prosperidad y 3 marcadores de guerra, con 3 proyectos actualizados completados, bueno, un montón de cosas. Pero no me voy a centrar demasiado en esto, simplemente vamos a jugar. Y luego al final de la partida nos indicarán si he cumplido alguno de esos objetivos y, por lo tanto, he desbloqueado algo. Entonces, en primer lugar, aquí tenemos a los 4 gigantes, o titanes, o como queráis llamarlos, gigantes simplemente. Tenemos uno que es el de mar, tenemos el de bosque, tenemos el de piedra y el de pantano, cada uno con sus propiedades. Por ejemplo, el de mar puede crear océanos, el de bosque, bosques, el de piedra o roca, montañas, y el de pantano, pantanos. Inicialmente, yo creo que casi siempre tendríamos que crear un océano y después el resto de biomas para que se desarrollen ciertas situaciones. Porque, por ejemplo, para crear un bosque necesitamos que haya cerca baldíos húmedos, que se humedecen básicamente al hacer un océano. Esto que vemos aquí, que hay como flechitas saliendo hacia arriba, es que es una zona, una parcela, vamos a llamarla, que es como la llaman oficialmente, que, digamos, tiene un crecimiento superior o, aquí lo pone, una fertilidad mejorada. Con lo cual, si, por ejemplo, aquí hiciéramos cualquier tipo de recurso, pusiéramos una planta y la intentáramos mejorar, ya entraremos en más detalle luego, siempre saldría una mejora superior. Pero bueno, de momento no vamos a prestar mucha atención. Aquí tenemos el planeta entero, puedo girar, puedo acercar la cámara a mi gusto, y básicamente es un poco la zona de juego a la cual puedo modificarla simplemente como me plazca. Entonces, por aquí tenemos el tiempo restante que va avanzando de 30 minutos, aquí tenemos la prosperidad, cuanto más suba, más nómadas aparecerán, intentando crear una aldea, y vamos a comenzar simplemente, pues, como decía, creando un océano. Por ejemplo, aquí en medio, de modo que me gustaría aprovechar estas parcelas fértiles. De primeras, los humanos no suelen atacar a los titanes o los gigantes, a mí de momento no me ha ocurrido, pero sí que tenemos algunas herramientas por si eso ocurriese. Por ejemplo, el gigante este del océano puede curar a sus compañeros, aquí lo indica, y aumentar la velocidad de movimiento. O por ejemplo, el de roca puede hacer un terremoto, que sirve de forma ofensiva contra simplemente los humanos, aldeas y demás. Este no tiene nada ofensivo ni defensivo, y el de pantano tiene la bomba de lodo, que también hace daño y demás. Así que si se ponen rebeldes, podemos matarlos, o simplemente si nos apetece, torturarlos, podemos hacerlo. Entonces, esta zona ya está húmeda, y ahora podemos crear un bosque, por ejemplo. Entonces, si intento crear muchas aldeas de golpe, o preparo muchas zonas para que vengan nómadas, la partida se va a complicar mucho, y es posible que no me dé tiempo a comentarlo todo. Creo que me voy a quedar con dos aldeas, más o menos, si es posible, que será más sencillo. Y las dejaré bastante alejadas para que no se peleen entre sí. Pero bueno, de primeras vamos a comenzar con una, y iremos creando más. Entonces, ahora podemos poner, por ejemplo, plantas frutales, podemos poner animales exóticos, en el caso del gigante del pantano, con el gigante de roca, minerales preciosos o avanzados, y con el del océano, animales domésticos. Cada uno tiene sus ventajas o recursos que nos proporciona, y por supuesto también desventajas, y demás. Por ejemplo, si ponemos plantas frutales, generalmente nos van a dar comida, que es uno de los recursos. Los tres recursos principales, podríamos decir, o básicos, son comida, riqueza y tecnología. Entonces, de base, por ejemplo, vamos a poner unas plantas frutales en estas zonas fértiles, tal que así. En el caso del bosque, creo que no suelen utilizar mucho los minerales, pero ya os digo que he jugado bastante poco, y por lo tanto no sé mucho, no me hagáis mucho caso. La cuestión es que al poner ya por aquí unas frutas, aparece un nómada, y viene y se muda aquí. Lo malo es que ha creado el campamento, estando pegadito al agua, en lugar de ponerlo por aquí centrado. Eso lo hace según a él le sale un poco la idea, y no podemos seleccionarlo. Podría, por ejemplo, destruir el campamento y que cree otro, pero bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, también podemos poner cosas en el océano. Por ejemplo, venimos por aquí con este señor, y ponemos animales domésticos en el océano, con lo cual creo que van a salir caballas, si no me equivoco. Aquí las tenemos. En cambio, si hubiera utilizado al del pantano y hubiera puesto animales exóticos, hubieran salido peces payaso, y según nos indican ahí, hubiera dado ese recurso de riqueza. En lugar de comida que nos están dando las caballas. Un nuevo nómada está vagunteando por el planeta, busca un lugar por donde está, bla, bla, bla. Vale, esto simplemente me indica que anda por ahí otro nómada que está buscando dónde establecerse, y de momento no me interesa que cree otra aldea, porque sería un poco lío, así que vamos a comenzar simplemente con este, y luego ya nos centraremos en lo otro. Lo malo es que puede tomar esta zona como aldea, espero que no lo haga, porque si no, va a haber lío. Aquí tenemos un animal doméstico, que es la caballa, y tenemos aquí simbiosis. La simbiosis es de lo más importante del juego, yo diría, porque nos va a permitir hacer como combos, como quien dice. Entonces, por ejemplo, en el caso de las caballas, banco de peces masivo, más uno. Alcance del animal por cada otra caballa, dentro del alcance del animal, acumulable hasta dos veces. Entonces, al pinchar en este recurso, vemos que tiene como un alcance, que es esta línea gris. Y en la zona cercana, vemos que también está generando comida, a pesar de que esta parcela está vacía. Entonces, aquí tenemos el límite de este campamento, la frontera, y aquí estas boyas hacen el otro límite. Todo lo que esté dentro, estará generando los recursos que tenga debajo. Entonces, como digo, aunque aquí no hay nada, también se está generando comida, gracias al funcionamiento de la caballa. Entonces, si queremos potenciar su simbiosis, tendremos que poner a su lado otra caballa. Es decir, otro animal doméstico. Tal que así. De esa forma, hemos activado la simbiosis y se puede acumular hasta dos veces. Y como veis, ahora en lugar de generar dos, de comida generamos cuatro, porque se dobla, gracias a la simbiosis, y también se extiende el alcance. Entonces, como se puede acumular hasta dos veces, vamos a crear, en cuanto tengamos disponible la habilidad de nuevo, otro banco, vamos a decir, de caballas. Luego, aquí debajo tenemos transmutaciones. Esto es que el animal se puede convertir en otro animal a su vez. Y para ello tendremos que ponerle un aspecto. Un aspecto es un beneficio, podríamos decir, que podemos activar con algunos gigantes y que nos pueden permitir evolucionar o transmutar a ese animal, planta o mineral en otro. Entonces, por ejemplo, podríamos convertir la caballa en róbalo y necesitaríamos aspecto de depredador inferior o mejor, o un aspecto de caza inferior o mejor. Y dan comida principalmente. Y cazan peces más pequeños para crecer. Esto nos puede dar información sobre cuál es su simbiosis. En este caso, por ejemplo, es muy posible que necesiten tener al lado otros peces más pequeños y de esa forma generarán más comida. No lo sé, pero es muy posible. Luego tenemos el pez loro, que para ello necesitaríamos aspecto exótico inferior o mejor, o un aspecto de rebaño inferior o mejor. Y dan una pequeña cantidad de riqueza. Esto, ahora lo comentamos, se empieza a acumular el trabajo. Una pequeña cantidad de riqueza, pero sus hogares proporcionan un incremento de riqueza y tecnología dependiendo de la diversidad. Vale, pues de momento creo que nadie puede dar aspectos a los animales, de los que tengo ahora mismo, ya que como veis hay cosas bloqueadas. Esto se consigue consiguiendo, o sea, recogiendo un embajador. Los embajadores nos los dan las diferentes aldeas, dependiendo de si cumplen, digamos, con un proyecto o no. Al cumplir un proyecto como este, por ejemplo, que era el santuario, que para cumplirlo supongo que necesitaban simplemente comida y riqueza, pues como lo han conseguido completar gracias a mí, ha salido un embajador de bosque y lo puedo recoger con cualquiera de los gigantes. Entonces, por ejemplo, si lo tomara con el gigante del océano, me daría la habilidad de aspecto de cristal que mejora los minerales para que den riqueza y agua. Con el de roca, aspecto sísmico, que mejora los minerales para que den tecnología y agua. Ahora explicamos lo que es el agua, no os preocupéis. Con el de pantano, aspecto de reacción, minerales, tecnología. Y en el caso del de bosque, conseguimos aspecto de fruta, que aumenta la comida que nos da una planta. Así que vamos a recogerlo en este caso con el de bosque. Una de las limitaciones que tenemos con los embajadores es que cada gigante solo puede tener uno hasta que todos ya tengan uno. Es decir, si solo tengo, por ejemplo, uno con el gigante de bosque, con este ya no puedo recoger otro hasta que todos los demás no tengan por lo menos un embajador. Aquí tenemos diferentes opciones para revisar lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ahora solo aparece aquí un campamento porque es el que hay ahora mismo, una aldea. Aquí ya ha aumentado la prosperidad, que es una suma de la comida en uso, riqueza en uso y tecnología en uso. Básicamente hay como una comida potencial o bueno, un recurso potencial. Y luego lo que está en uso, lógicamente lo que está utilizando en ese momento la aldea. Por ejemplo, aquí el potencial sería 32 de comida, 20 de riqueza y 0 de tecnología. Y como veis está aumentando precisamente la comida en uso poco a poco, teniendo en cuenta que tienen como más margen de crecimiento. Entonces siempre tenemos que intentar que tengan margen para ir creciendo. Si de repente tienen demasiado margen, empiezan a volverse codiciosos. Y para contrarrestar el hecho de que se vuelvan codiciosos tenemos un atributo que es el agüe, que es lo que aparece aquí. Cada agüe permite a la aldea crecer un poco más rápido sin aumentar su codicia. Si la diferencia entre un recurso y el recurso en uso es menor que 20 más el agüe, la aldea no se volverá codiciosa. Por ejemplo, si tuviéramos 30 en uso y 60 de margen, pues empezarían a volverse codiciosos. De modo que tienden a volverse agresivos y querer ir a la guerra contra otras aldeas, otros humanos. O incluso supongo que eventualmente contra los gigantes. De momento, pues como no tienen tanto margen, no están codiciosos. Y aparte, si tuviera agüe, que ya hemos visto que algunos aspectos y demás, o algunas plantas y eso, dan ese atributo, pues también tendría más margen. Por aquí tenemos la codicia. De momento está todo azul, es buena señal, están sonriendo. Si no, se volverían rojos los iconos para mostrarnos esa codicia. Entonces vamos a continuar rápidamente, mejorando la situación que tienen para que puedan desarrollarse. Por ejemplo, poniendo ahí más caballas para que puedan tener más comida. Y por aquí que tienen exactamente el santuario. Vale, vamos a poner un poco de fruta. Ahí. Realmente es eso, el juego tiene muchísimas cosas para explicar y creo que no me va a dar tiempo a desarrollar mucho la partida. Pero bueno, por lo menos quiero enseñaros el juego básico o los funcionamientos básicos del juego, las mecánicas base. Y por lo tanto, eso, es posible que me centro un poco más en eso que en otras cosas. Pero lo suyo sería, pues, intentar desarrollar la zona lo máximo posible. Entonces, ahora mientras espero a que vuelva a poder crear frutas, vamos a hacer incremento de fertilidad. Que lo que hace es precisamente poner las flechitas. Y de esta forma, cuando yo haga un aspecto de hoja o de fruta, es más probable que me salga superior en lugar de inferior. Básicamente, si te sale inferior, pues te dan menos atributos o menos bonus. Y si es superior, lógicamente más. Aparte, algunas de las transmutaciones nos piden que el aspecto sea superior siempre. No todas nos pide inferior o mejor, sino que algunas directamente nos dirá aspecto superior. Y lógicamente, si no nos sale superior, pues no podríamos hacer esa transmutación. Vamos a hacer más plantas frutales por aquí. La frontera, según va creciendo la aldea, también se va extendiendo un poco. Y creo que también podemos poner una planta frutal en la misma. Entonces, hay cuatro tipos de aldeas, creo. Tres. Bosque, pantano y desierto, creo que son los principales. Vale. Nada importante. Embajador, desierto. Sí, yo creo que sí, que son desierto, bosque y pantano. Los tres tipos de biomas, entre comillas, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, más bien los tipos de aldeas en sí. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer un desierto, pues tendríamos que poner una montaña. Por ejemplo, aquí mismo. De modo que vamos a separar la zona húmeda de la zona seca. Y por lo tanto, estando seca, se convertirá en desierto. Y luego, aparte, tomando una zona húmeda, podemos generar un pantano. Tal que... Ah, sí. Voy a crearlo, pero va a ser un caos porque eso. Van a salir más aldeas y tendré que estar pendiente de muchas más cosas. Entonces, ahora que esto ya está un poquito en funcionamiento, vamos a aumentar la fertilidad. Ya veis que la frontera se ha alejado un poco más porque ha crecido la aldea. No sé cuánto es el máximo que pueda alejarse o cuán grande puede ser la aldea, pero bueno. Un poco más, por lo menos, sí. Otra fruta por ahí. Y vamos a comenzar a ver diferentes simbiosis. Por ejemplo, en el caso de los arándanos, la simbiosis que tienen es que nos dan más 10 de comida. Si está al lado de un manzano, diente de león o fresa. De acuerdo, entonces, por ejemplo, si tomamos este que está aquí y miramos por aquí las transmutaciones, veremos que fresa requiere aspecto de hoja inferior o mejor. Y la fruta inferior nos permitiría hacer un manzano. Y tenemos que fijarnos en qué beneficio nos da cada uno. Las fresas dan más comida y agua si están cerca de otras plantas, lo cual está genial porque tengo aquí tres plantas. Mientras que el manzano nos da más comida si está cerca de animales. De momento no he puesto animales en esta zona, así que debería centrarme en utilizar aspecto de hoja exactamente aquí. Entonces, aquí ha comenzado otro desafío o proyecto por parte de la aldea del bosque, que se llama exactamente la Mepic o la Mepiac, si queréis pronunciarlo así. Entonces, para completar la cátedra necesitamos comida en uso 120, riqueza en uso 120 y agua 25. Y aquí tenemos las especializaciones. Vale, esto ya lo sé, no os preocupéis. Entonces, este tipo de proyectos nos dan bonus muy interesantes. En el caso de la catedral, nos da Dios de la vida salvaje más 5 de comida y más 10 de riqueza por cada animal dentro de las fronteras, acumulable hasta 3 veces. Entonces, como aquí tengo animales, pues en teoría esto está funcionando. Si ya se ve que está en verde, y justo me da 15 y 30, es decir, 5 y 10 por 3. Y luego aquí tenemos otros tipos de posibles bonus, supongo, reliquias. La catedral tiene dos ítems místicos como especialización, que dan más 5 de tecnología, bla, bla, bla. Bueno, un montón de cosas que ya veremos si lo cumplimos después. De momento vamos a ver si terminamos el proyecto. Y por lo tanto necesitamos 25 de agua, lo cual va a ser realmente complicado, porque no suele ser fácil conseguir ese atributo. Entonces, vamos a hacer, en primer lugar, fresas. Ahí vemos la transmutación. Y nada más hacerla, activamos la simbiosis que hay con los arándanos. Y como tenemos al lado una fresa, pues nos dan 10 más de comida. Lo cual está genial y es lo que precisamente deberíamos intentar conseguir. Lo malo es que ahora, como voy a necesitar más agua, si es posible, pues deberíamos intentar convertir todo en fresas. De modo que sería 5 por cada lado 15 y luego aparte lo que generen entre sí, interactuando de nuevo. Es un poco complejo de comentarlo así, pero sí, más o menos este va a generar 15, esta a su vez supongo que 10 y esta a su vez 10. Así que puede ser viable conseguir el objetivo que me piden por aquí en la catedral. Lo que pasa es que el agua no sé cómo se cuenta. También hay otros recursos un poco más indirectos, como por ejemplo la natura. Que luego afecta también, por ejemplo, a algunos animales. Cuanta más natura haya en las parcelas, más riquezas generan o más comida y demás. Es bastante complicadillo. Entonces, fresas por aquí. Y aquí ya hemos hecho fertilidad, así que aspecto de hoja de nuevo y más fresas. Si pinchamos en una parcela cualquiera, vemos los atributos que tiene. Entonces, por ejemplo, esta está libre, pero tiene 6 de natura. Que nos pone ahí que puede crear grandes bonus con sinergias. O sea, acumula con la natura de otros recursos. Esta, por ejemplo, también tiene 6, 6 y demás. Esto es porque con la combinación de elementos que tengo en la zona, estoy extendiendo esos 6 de natura a todo lo que tengo por ahí. Entonces, me gustaría mejorar las caballas, pero no tengo a nadie que pueda utilizar aspecto de depredador o exótico. Vamos a ver quién lo puede tener. Rebaño, no. Aspecto de caza, no. Exótico, vale. Y sísmico, y entonces tú depredador. Tóxico y depredador. Para ello necesito un embajador del desierto. Entonces, ya veis que aquí se ha generado el pantano, que habíamos hecho antes. Y aquí el desierto. Los desiertos creo que suelen centrarse sobre todo en minerales. Y supongo que quizás también animales. Realmente podemos tener de todo en todos los biomas. Pero algunos se suelen centrar un poquito más, creo, en un recurso. Por ejemplo, creo que el bosque se centra un poquito más en comida. El pantano en tecnología y el desierto en riquezas. Pero no estoy del todo seguro. En lo que he podido jugar sí que he visto esa tendencia. Pero no sé hasta qué punto se cumple. Entonces, ya hemos visto que nos está contando el agua. Que se está generando por aquí. Cinco por cada lado. Vale, no funciona como yo pensaba. Nos da cinco si está al lado de una fresa. Pero no necesariamente nos da cinco por cada una de ellas. Lo cual es una pena. Vale, aquí nos indican. Una aldea del desierto se ha establecido. Las aldeas del desierto suelen comenzar proyectos que requieren riqueza. Intenta usar minerales preciosos y animales exóticos dentro de las fronteras de la aldea. Vale, pues lo que comentaba. En el caso del desierto se centran más en riquezas. Por lo tanto, pon aquí minerales. Y tenemos cuarzo. Que se activa la simbiosis con cinco de riqueza en uso. Y la simbiosis es más ocho de tecnología si está al lado de piedra. Y más ocho de riqueza si está al lado de otro cuarzo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Crear otro cuarzo. Exactamente aquí. Y luego aparte, en el caso del gigante, si consiguiera un embajador del pantano, podría tener aspecto sísmico para mejorar estos elementos. O si consigo un embajador del desierto, aspecto noble. Pero me interesa más darle el embajador del desierto a otro gigante, que es el del pantano exactamente. Así es. Vale, entonces, ya han empezado el nuevo proyecto. Aquí lo vemos. También nos sale el tiempo límite y demás. Y es el de almacén. Que requiere exactamente 15 de riqueza en uso, que estamos a punto de llegar ya. Y de sobra, además. Tenemos bastante margen. Lo cual posiblemente hará que empiecen a ser codiciosos, porque están creciendo irresponsablemente rápido. Aquí lo vemos. Está aumentando su codicia. Igual hay que darles un par de sopapos. Con un terremoto o lo que sea, para que se relajen un poco. Y tecnología necesitamos. De modo que, de por sí, el cuarzo no da tecnología. Pero tenemos topacio por aquí, que da riqueza y agüe, con aspecto noble inferior. Y tenemos sal, que da de todo un poco, con aspecto sísmico inferior, que de momento no podemos hacerlo. Pero sí que puede hacer minerales avanzados en lugar de preciosos. Y principalmente dan, precisamente, tecnología. Así que vamos a poner por ahí unos. ¿Qué más vamos a hacer? Pues vamos a poner aquí unas hierbas para que aparezca otro campamento más. Otra aldea, en este caso una del pantano. Ya se empieza a complicar más y más porque vas descuidando a las otras. Pero bueno, entonces, es más importante ahora mismo la catedral. ¿Cómo puedo conseguir más agua? Vamos a echar un vistazo rápido. Ya sabemos que con fresa se consigue. ¿Qué más podemos hacer que nos dé agua? Quizá algún tipo de animal doméstico con alguna transmutación. Una aldea del pantano se ha establecido. Las aldeas del pantano suelen comenzar proyectos que requieren tecnología. Por lo tanto, necesitamos usar principalmente minerales avanzados y plantas de hierbas dentro de las fronteras de la aldea. Vale. También era lo que suponía. Así que eso está correcto. Y hemos creado una menta aquí, que es una planta, una hierba en este caso. Y por lo tanto, por eso se ha creado la aldea. Porque hemos puesto recursos para que este lugar sea interesante. Vale. Aquí nos están comentando lo de la codicia que he comentado antes. Y el agua. De momento vamos a pasar del tema. Y si veo que se revelan, pues puedo matarlos o puedo dejar que ataquen la otra aldea si me interesa. Porque me gusta más esa aldea y prefiero que lo hagan todos ellos y que maten a sus compañeros. Podemos elegir lo que queramos. No hay una forma tan correcta de evolucionar, sino que es un poco libre. En base a cómo queramos afrontar cada situación. Podemos penalizarles, podemos dejarles libre albedrío. Lo que se nos ocurra. Entonces, lo que comentaba. La menta, raíces de aceite como simbiosis. Más 7 de tecnología por cada mineral a su lado. Con lo cual, entonces, me va a interesar poner minerales que den tecnología al lado de la menta. Para que esa simbiosis sea positiva. Un embajador del desierto ha aparecido. Genial. Con esto ahora, podemos tomar al gigante del pantano y decirle tú, vete a por el embajador del desierto. Tal que así. Y vamos a ver lo del agua porque estoy... Que no lo voy a cumplir. Se va a acabar el tiempo al final. Aún así, está a punto... Bueno, 8 minutillos quedan para que termine la era. Entonces, nada de esto da agua. Así de primeras. Y de lo que tenemos por aquí, pues... Puedo poner otro aspecto más. Cada vez que subimos, digamos, de nivel, la planta, mineral o animal. Básicamente, cuando lo transmutamos, tenemos acceso interesante. Interesante. Ahora puedo hacer perales. Esto lo he desbloqueado, creo que justo en la partida anterior porque no he llegado a verlo. Pero sí, tenemos un bloque más de aspectos. Entonces, en este caso, si consigo aspecto de fruta potente o mejor, puedo crear o puedo transmutar la fresa en un peral. Con lo cual, me daría comida y agüe. Pueden formar un huerto frutal con otros árboles frutales para obtener más comida y agüe. Vale. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues básicamente, por aquí poner fertilidad, que ya veis que ha desaparecido. Con el tiempo simplemente desaparece, creo. No es permanente ni mucho menos. Y tenemos que poner aspecto de fruta. Con lo cual, al poner fertilidad, va a salir siempre, creo, superior. Vale, y por lo tanto, puedo hacer un peral. Y sale, por supuesto, un hueco más. En este caso, ya vemos que no podemos transmutarlo más allá. Así que este hueco de aspectos será simplemente para lo que me interese. Por ejemplo, tener más tecnología y natura si pongo aspecto de hoja. O tener más comida si pongo aspecto de fruta. E incluso, creo que hay algún aspecto adicional, sí, de crecimiento, que sería comida y natura. Y creo que para plantas quizá ya no más, o por lo menos no tengo disponibles. Entonces, ¿qué voy a querer? Pues yo creo que comida y natura tecnología no tienen prácticamente... Vamos a poner tecnología y natura para que tengan un poquito de todo. Vale, más 5 por cada planta al lado de este peral. Entonces, debería intentar poner aquí también incremento de fertilidad y también convertirlo en un peral. El problema está en que, como tarda bastante el incremento de fertilidad, podría jugármela e intentar poner un aspecto de fruta y que me salga potente. Pero ya veis que la probabilidad es 67% inferior, 33% potente. Con lo cual, es menos probable que me salga. Y por lo tanto, lo suyo, si queremos asegurar, es poner el incremento de fertilidad. Entonces, aquí hemos creado arándano y debería mejorarlo a fresa. Ahora viene el dilema. Yo creo que me merece más la pena utilizarlo aquí, ahora mismo, que no aquí. Y de esta forma, ahora vamos a crear otro peral. No sé si voy a llegar yo al agua, pero bueno. Me da que me va a pillar el toro. Por eso decía que es mejor igual centrarse al principio, cuando no sabemos jugar, como es mi caso, a intentar mejorar una aldea concreta. Y ya después, si eso, pues nos centramos en controlar varias, que es mucho más lioso y hay que estar pendiente de muchas más cosas. De todas formas, cuando terminamos una era, creo que podemos poner modo libre, en el cual podemos simplemente seguir jugando, supongo que todo el tiempo que queramos, no lo sé. Pero en ese caso no desbloqueamos nada, como es lógico. Y podemos poner también algún elemento en la frontera, creo, lo que no sé si cuenta como que está dentro o no. Pero para la simbiosis, sinergias y demás, sí que cuenta, sí que en ese sentido está bien. Entonces, vale, hemos conseguido al gigante del pantano para que tenga aspecto de depredador. Y por lo tanto, me gustaría ponerlo para que los robalos puedan aparecer. Me está hablando del tema de la catedral que está a punto de consumirse y no lo he cumplido. Entonces, también lo mismo, podría hacer fertilidad, pero como tarda mucho y no quiero gastarlo en esto, pues vamos a hacer la pelo y que salga inferior, ya vale, así que debería ser suficiente en este caso. Y por lo demás, esto aún no está listo. Y la escuela que quieren hacer por aquí, en Fort Cliff, requiere comida. Que prácticamente no hay comida en esta zona, así que ya que estamos, deberíamos poner aquí algo de comida. Por ejemplo, animales no estoy poniendo prácticamente, así que debería poner algunos animales exóticos, yo creo, o bien domésticos para que den comida. Vamos a poner domésticos, venga, aquí mismo. Supongo que lo ideal es tener siempre variedad de recursos, pero a la hora de cumplir las simbiosis y sinergias y demás, hay que hacerlo de forma bastante estratégica. No vale poner de todo un poco, sino que tienes que pensar lo que vas a hacer en cada caso y que se relacionen bien entre sí. Por ejemplo, a algunos animales les gusta estar junto a minerales y de esa forma se genera más comida o riquezas y demás. En este caso, el animal doméstico es la rana, más dos de comida y más uno de alcance del animal, que es lo que se extiende aquí debajo. Si está al lado de un sauco, el sauco no sé si será una planta normal o hierba, supongo que igual es hierba. Vamos a probar, a poner aquí un sauco, si es que es eso, de por sí es menta, tomate, malvavisco. Me da que no va a ser esto entonces, porque va a salir una menta, ¿no? ¿La menta es hierba? Considerada hierba me refiero, si no. Porque fruta de por sí no da. No, vale, pues entonces, irá como suponía. Entonces, aspecto de crecimiento inferior. Vamos a probar. De todas formas, podemos sobreescribir una parcela, no pasa nada si no hemos obtenido lo que esperábamos. Podemos poner algo encima y no pasa nada. Ah, del tomate pasamos al sauce. Si es potente. Aún así no me interesa mucho. Entonces, la nutria requiere aspecto de rebaño inferior o de depredador inferior. Pero me daría riqueza la iguana. Y le gusta estar cerca de minerales. Al menos sí que estoy consiguiendo bastante comida con los tomates en sí. Así que supongo que es suficiente por ahora. Y ponemos otro así. Y vamos a repetir aquí la jugada para tener más tomates. Que los tomates es más 0,5 de tecnología por cada uno de comida en esta parcela. Lo cual no está nada mal. Vale, tenemos la menta. Y ahora ponemos aquí aspecto de crecimiento. El desafío taller ha comenzado. No puedo estar a todo, amigos. No puedo estar a todo. Y ha aparecido un embajador del pantano. Porque hemos cumplido con uno de los objetivos que tenía. Entonces esto ya nada. Porque el agua es bastante complicado de conseguir. Y es lo que decía. No se puede estar pendiente de todo. Porque no te da tiempo. Básicamente. Así que es mejor centrarse un poquito. De todas formas, en este caso, la era inicial que podemos elegir es de 30 minutos. Pero cuando hemos jugado un poco más y hemos avanzado en el juego, ya podemos seleccionar la de una hora. Con lo cual ya tendríamos más margen también para experimentar más. Lógicamente la partida también sería más larga, pero sí que tendríamos ese margen. En este caso voy a poner frutal de nuevo. Y justo creo que andaba ahí al margen del agua. 10, 10 y 5. Pero bueno, aún así tenía que ser en uso y por defecto no valía. Entonces hemos fallado el desafío. No pasa nada. Simplemente no se ha cumplido. Y por lo demás esto está correcto. Vamos a volver por aquí. Entonces aquí hemos puesto ya el aspecto antes de depredador potente. Y podemos convertir ahora los peces en róbalos. Y ya nos indican que se está acabando el tiempo y están perdiendo los gigantes la energía. Y comenzarán a dormir en cualquier momento dentro de un minuto. Si tienes suerte, aún podrás mejorar la naturaleza un poco más. Vale. Entonces hemos convertido las caballas en róbalos. De momento no tenemos ninguna otra mejora disponible. Por lo que vemos. O transmutación. Y por lo tanto pues simplemente voy a poner el aspecto de depredador. Y lo que salga salió simplemente. Y en el caso del róbalo. Más 3 de comida si hay alguna caballa o pez payaso dentro del alcance del animal. Vale. Pues está bien en este caso porque está la caballa a su lado. Entonces en el caso de el embajador del pantano. Pues solo se lo podría poner al gigante de roca. O al de océano. Aspecto sísmico. O de cristal. Venga, de cristal mismo. Recógelo. ¿Por qué no quieres? No sé por qué no quiere. Igual es porque se está acabando ya el tiempo. Ah, pues este sí que quiere. Pues tú no tienes ninguno, ¿no? No sé por qué no ha querido. Vale. Y a medida que tenemos gigantes más fuertes con más embajadores. Pues ya no nos dan más embajadores nuevos por proyectos normales. Sino que tendríamos que cumplir algunos mejorados o grandes proyectos y demás. Pero una misma aldea simplemente eso nos puede dar varios embajadores sin problemas. Entonces se ha acabado el tiempo. La media hora que teníamos disponible para cumplir objetivos. Es hora de que el planeta vuelva a dormir. Y básicamente en este caso no he cumplido... Ninguno, creo, ¿no? Creo que no he cumplido ningún objetivo. Como me he centrado en enseñaros un poco todo lo posible, pues al final no me he centrado en hacer nada concreto. Pero sí. Creo que no he hecho nada de esto. La cuestión es que podemos continuar en juego libre. Y simplemente, pues eso, seguimos haciendo lo que queramos. Por ejemplo, aquí podríamos probar a hacer aspecto sísmico. Que en este caso de este mineral no sirve para nada. Ya que el mármol es precioso, supongo. Y avanzado vamos a ponerlo por aquí para probarlo. Pero bueno, que voy a acabar aquí la partida de todas formas. Solo quería zanjar el tema mostrando que se puede seguir jugando libremente. Ha desaparecido la barrita de tiempo. Y es por si queremos experimentar más o aprender cosas nuevas respecto a más simbiosis o más combinaciones de elementos. Entonces aquí ya hemos visto que me ha salido aspecto sísmico potente. Y puedo convertir el mármol en cobre. Ah, vale. No había visto que el otro también ponía debajo aspecto sísmico inferior o mejor. Vale. Así que hubiera bastado simplemente con ponerlo también aquí. Y en el caso, por ejemplo, del cobre, pues es un refugio de animales. Y nos da más 10 de tecnología si está al lado de un animal. Y si está en una montaña, mina profunda, más 10 de tecnología también. Y podríamos convertirlo en hierro o fósforo. Algunas de las mejoras simplemente no están disponibles a veces. Seguro que alguna está bloqueada de las que tengo por aquí. Y no podría hacerla hasta que no haya completado el objetivo correspondiente que me permita desbloquearla. A ver si hay por aquí alguna. Parece que justo ahora ninguna. Pero sí, te sale el candadito indicándote eso, que no puedes hacer cierta mejora. Hasta que no la desbloques. Pero bueno, ya veis que eso. El juego, como comentaba inicialmente, de base es muy fácil jugarlo. Y es un juego realmente relajado porque puedes jugar totalmente a tu ritmo sin ningún tipo de presión. Y no tienes miedo a cagarla porque no puedes hacerlo mal, básicamente. Puedes hacerlo mejor o peor, pero no puedes morir o perder la partida ni ganarla. Simplemente lo que te dé tiempo a hacer te da tiempo. Entonces en ese sentido es un juego muy relajado y a la vez puede ser muy frenético porque hay que hacer muchas cosas a la vez. Y lo ideal es no tener nunca a los gigantes parados, digamos. Y estar siempre pendiente de las diferentes aldeas que necesita cada una. Aquí me falta una simbiosis, aquí un aspecto diferente. Es realmente complejo en ese sentido. Vamos a acabar con un poco de caos. Que también podemos hacerlo. Y si queremos, pues nos cargamos la aldea y aquí no ha pasado nada. Aquí nunca ha habido humanos ni nada. Esto siempre ha sido naturaleza y ya está. Ya veis que podemos hacerlo si queremos. Pues por ejemplo, si se están revelando demasiado y queremos centrar el desarrollo en otra aldea concreta, pues podemos hacerlo. Simplemente reseteamos la zona de esta forma. Y ya veis que aparece un nuevo nómada y crea una nueva aldea y aquí tampoco nadie se acuerda de nada. O incluso con el del pantano podemos tirarles aquí unas bombas de lodo. Esto no lo he comentado, pero tenemos aquí defensas en peligro. Ahora mismo esta aldea tiene peligro cero por defecto. Quiere decir que si la aldea se encuentra en este nivel no tiene ninguna amenaza. Y por lo tanto pueden querer ir a la guerra. Mientras que si por ejemplo están en este nivel intermedio que sería peligro 9 supongo, los aldeanos estarán ocupados defendiéndose y parando completamente el aumento de la codicia. Esto puede estar bien porque, por ejemplo, hay animales que son peligrosos. Creo que igual serpientes o lo que sea tienen cierto nivel de peligro. Con lo cual si tú ves que... Déjame hablar. Si ves que una aldea por ejemplo está aumentando demasiado su codicia y no quieres golpearles de forma directa o no quieres que se rebelen o que ataquen a sus compañeros. Pues puedes poner cerca serpientes. Aumenta el peligro y como están ocupados defendiéndose de las serpientes o lo que sea. O intentando que no pase nada. Pues no se centran en aumentar la codicia o no ocurre, vamos. Y luego ya aquí tendríamos el tercer nivel de peligro. Que quiere decir que el peligro en las fronteras es demasiado elevado y la aldea está muriendo lentamente. Con lo cual pues eventualmente supongo que se destruiría. Por defecto al principio no hay nada que tenga peligro. Yo solo lo he visto en eso. Creo que un par de animales y nada más. Creo que igual en el desierto pues esos serpientes o así. Pero por lo demás no suele haber peligro. Supongo que a medida que vayamos avanzando más y desbloqueando nuevas cosas. Pues sí que irán apareciendo más elementos de peligro. Pero por defecto no hay nada por el estilo. Y eso, si hubiera aumentado la codicia mucho en cualquiera de las aldeas. Hubiera atacado a sus vecinos. Y cuando atacan y vencen se confían. Y también quizá atacan más a menudo. También creo que tiene algún impacto positivo en su desarrollo. El hecho de que hayan ganado guerras y demás. Pero bueno, hay muchísimas cosas y tampoco sé mucho más. Os he explicado yo creo que todo lo básico. Así que espero que os haya gustado. Este gameplay. Y si queréis y os apetece. Nos vemos en el siguiente. Así que adiós.